Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Olivia Perez con lo último. Los trabajadores están en huelga y creen que los salarios de trabajo y los acuerdos prepandémicos son injustos y no suficientes para apoyarlos. Más de 14,000 trabajadores de empresas no están conformes con las semanas de trabajo de 7 días y las opciones de retiro limitadas. Los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo y, si se las niegan, están dispuestos a dejar sus empleos. Ben Simmons solicitó un intercambio después de la derrota de los 76ers ante los Atlanta Hawks en la serie de playoffs del año pasado. Desde entonces ha evitado a su equipo y no se presentó al campo de entrenamiento. Simmons finalmente ha regresado a sus compañeros de equipo por primera vez desde su entretenimiento. Un estudiante de la Universidad de Temple se llama Kunti Patel está recalando dinero para algunos caridades. He recalado dinero por la depilación con hilo en el campus y usa el nombre Browse by Kunti. Recuerdo 700 dolores y agradece a su madre por ser una inspiración. Y en el clima, lunes estará soleado con un alto de 61. El martes también estará soleado con un alto de 78. Finalmente, el Miracoles estará soleado con un alto de 73. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Olivia Pérez y hasta la próxima.